¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Esto es Vos. Es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Esta ocasión vamos a platicar sobre la diabetes que enfrentan los niños, la diabetes infantil. Y por eso le invitamos a que nos acompañe porque va a estar muy interesante. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! Y semana con semana le traemos siempre temas interesantes en nuestros diferentes segmentos de Vos. Es. Y esta ocasión ya la adelantada vamos a hablar sobre la diabetes infantil. ¿Qué tipo es? ¿En qué consiste? Vamos a enfocarnos a los asuntos de prevención y la detección, tratamiento. Y para ello tenemos en este espacio la presencia, como siempre, de especialistas. La doctora Gabriela Gasga Rosales es endocrinóloga, pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora clínica de JM Research. Muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias. Por aceptar la invitación, venir a platicar con nosotros. Un tema muy interesante, pero antes que nada, dinos qué es la endocrinología. Sí, con gusto. La endocrinología es una rama de la medicina que estudia precisamente esos trastornos que son hormonales, específicamente en la etapa infantil. Estoy hablando de enfermedades como obesidad infantil, trastornos de la glándula tiroides, diabetes, por supuesto, los tipos de diabetes que existen en los niños y otros trastornos hormonales de otras glándulas. ¿Esto es como se especializan los pediatras en eso? Exacto. Después de hacer pediatría, se hace otra subespecialidad de endocrinología pediatrica. Bueno, y de todo lo que nos citaste en cuanto a padecimientos, el tema de la diabetes, pareciera que esto tan solo era para adultos, adultos mayores, para los abuelitos, pero cuando dicen que un niño ya presenta algún índice de diabetes, eso es un tema serio, ¿no? Sí, claro, por supuesto. En realidad, en los niños hay dos tipos de diabetes que frecuentemente se presentan. Anteriormente conocíamos solamente que se presentaba diabetes tipo 1, que son los pacientes precisamente que se tienen que inyectar todos los días insulina en diferentes tiempos del día. Pero la diabetes tipo 2, que es precisamente a la que te refieres, que es muy frecuente en los adultos, finalmente es preocupante que estamos viendo mayores casos o mayor incidencia de casos en los niños. ¿Cuál es el motivo? El motivo, hay diversos factores de riesgo. Es decir, aquellos principalmente por raza mexicana, tenemos un riesgo de presentar esta enfermedad. ¿Tiene que ver eso? Sí, por supuesto. Y cuestiones también genéticas, ¿no? Como raza que tenemos. Esto también está involucrado en el hecho de que si la mamá tuvo diabetes gestacional, obesidad durante el embarazo o el mayor aumento de peso recomendado durante el embarazo, son ciertos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. El peso en nacimiento de este bebé. Y obviamente, si este bebé crece en un ambiente en donde no es adecuado un estilo de vida, quiero decir que existe sedentarismo, que existe inactividad física. Lo mismo que un adulto. Exacto. O obesidad en etapa temprana. Pero en el caso de los niños, déjame insistir en esto, ¿cómo es que un niño que supone nacen sanos, completos, con todas sus defensas y demás, presentan una situación así? Sí, en realidad, ahora sabemos, debido a varios estudios de investigación, que el hecho de nacer con una cierta programación por adaptaciones fisiológicas que se llevan a cabo durante la gestación, desde ahí es un factor de riesgo y un dato de alarma para estos pacientes. Sabemos ahora que los pacientes que tienen tanto peso alto al nacimiento o un peso menor de 2 kilos con 500 gramos o estos antecedentes perinatales que te comenté, son 7 veces o incluso 5 veces más el riesgo de estos pacientes a presentar tanto obesidad y, consecuentemente, también diabetes tipo 2. Entonces, desde inútero se está llevando como todas estas cuestiones de adaptación. Y, finalmente, son pacientes que es muy importante seguirlos durante su crecimiento y desarrollo. Entonces, no es normal, como dice esa tendencia también, no es normal que los niños estén rebosantes, de chiquitos, llenitos, cachetoncitos, que parecen ositos y demás. Esto no puede considerarse por padres y familiares que es algo normal. Exacto. Generalmente, pues bueno, ahora es importante como quitar esta concepción de que, obviamente, se van a ver hermosos, pero están enfermos, ¿no? El peso que está mayor para la edad, independientemente de los meses o ya años que tenga el paciente, finalmente están enfermos porque tienen mayor exceso o tienen un exceso de grasa corporal que no es saludable. Entonces, se verán bellísimos o serán inteligentes, etcétera, pero finalmente están enfermos y esto condiciona un riesgo. Sí, lo dices bien con esos términos, padrísimos, los ven en fotos. Sí. Ay, tu hijo está hermoso, hasta brilla, ¿no? Caramba, y piensan que por estar así están sanos y creo que es todo lo contrario. Es todo lo contrario y eso es importante que quitemos como que esa idea y eso es muy importante para atenderlos de forma oportuna. Doctora, ya nos referías a algo de la incidencia, ¿qué tan alta es la incidencia de casos de diabetes infantil? Mira, en cuestión de la diabetes tipo 2, de la mano a que existe también ya la pandemia de obesidad infantil, finalmente estamos viendo mayores casos, ¿no? Desafortunadamente en México no tenemos estadísticas confiables o algunos datos no están publicados de las instituciones pediátricas de concentración. Sin embargo, sabemos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay ya un incremento anual de 5,000 casos por año, ¿no? Pero sí tenemos datos que son muy preocupantes de obesidad infantil. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil en el mundo. Exacto. Y cada sexenio, la ENSANU, la Encuesta Nacional de Salud, reporta los casos y las prevalencias. Entonces, finalmente seguimos con incrementos en estos rangos y esto es muy importante porque sabemos que es la antesala, la obesidad infantil es la antesala para presentar después diabetes tipo 2. En todo esto, ¿cómo está trabajando JM Research? Se han especializado en estos estudios clínicos. ¿Qué es lo que hacen al respecto? Mira, actualmente se está llevando a cabo una investigación clínica en donde se están tratando a los pacientes adolescentes con diabetes tipo 2, en donde se está ofreciendo otro fármaco y los niveles de seguridad y el control metabólico son los puntos que tenemos que evaluar. Actualmente solamente están autorizados por, digamos, como empresas internacionales y autorizaciones internacionales en salud, la metformina y la insulina para tratar a estos pacientes con diabetes tipo 2. Son como los tradicionales, ¿no? Exacto. Entonces, ahora también es importante ver si estos fármacos que sí están autorizados en adultos, tener que ver cómo están funcionando, cómo funcionan en los niños y obviamente, y muy importante, el perfil de seguridad. Vamos a hacer una pausa, doctora, y al regreso ahondamos un poquito sobre estas alternativas que se están dando. Son resultados de, ya me lo dirás tú, de una serie de investigaciones, de años, de comparaciones y demás, y que es precisamente uno de los propósitos que tenemos aquí en Vox Es, que además de conocer orígenes de este tipo de padecimientos, de qué manera se pueden prevenir y qué alternativas hay precisamente para poder revertir estos efectos. Continúe con nosotros, vamos a la pausa, es muy breve, y regresamos para hablar sobre la diabetes infantil y todo lo que esto representa. Continuamos aquí en Vox Es, esta producción que a través de las señales de los medios públicos de Morelos estamos transmitiendo. Gracias, doctora. Hoy estamos platicando con la doctora Gabriela Gasga Rosales, endocrinóloga, pediatra por la UNAM, especialista, investigadora clínica de JM Research, y el tema, por más interesante, la prevención y detección de la diabetes infantil. Los niños sí también pueden presentar este tipo de padecimientos, y doctora, salvo su mejor opinión, aún y cuando se ha hablado en los últimos años de este asunto, no sé qué tanta atención se le ha dado, qué tanta seriedad al tema, porque ya nos contabas que si bien hay algún tipo de medicamentos ya en el mercado, que son sugeridos para esta atención, pues es no llegar hasta ese lugar, a ese extremo, ¿no? El de ya tener en un tratamiento a un niño, como un adulto, ¿cómo podemos comenzar con la prevención? Muy bien, en realidad la medicina preventiva es una de las herramientas y estrategias que son fundamentales, específicamente en los niños, porque finalmente tener diabetes tipo 2 es prevenible, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con la nutrición y alimentación en los primeros dos años de vida, en donde la lactancia materna juega un papel muy importante, es decir, que este bebé tenga lactancia materna exclusiva, al menos los seis meses de vida iniciales, esperar hasta los seis meses para la introducción de alimentos diferentes a la leche, es decir, las frutas, las verduras, las papillas, y por supuesto prohibir la ingesta de bebidas azucaradas, jugos, o algunos otros alimentos que no son adecuados, ¿no? Esto ya se está evitando y hay propuestas por la Asociación Americana del Corazón, en donde se ha evaluado que es un riesgo muy importante para los niños tener este acceso a estos tipos de bebidas. Sí, pero los usos y costumbres de nuestras comunidades, es preferible que le den un refresco de cola al niño que un vaso de agua, un bote de agua, porque le resulta más barato o algo así, pero vamos, cuando se habla de qué es la salud, qué es la propia vida del niño, creo que eso hay que considerarlo. Por supuesto, y no olvidar que esto es familiar, y tienes mucha razón en el comentar de la elección de alimentos en la familia, pues en realidad depende mucho, pues obviamente de los padres, ¿no? Entonces, es muy importante la educación, es la educación a la familia para poder asesorarlos en cuáles son las mejores elecciones en alimentación, cómo balancearla, y en realidad México es muy rico en cuestión de alimentos que son nutritivos, ¿no? Entonces, finalmente esta invasión de alimentos industrializados, y además... La chatarra, ¿no? Exacto, la chatarra, la cuestión de diferentes o cambios en los tiempos de vida o la vida cotidiana, también propicia que nuestras elecciones no sean las correctas. Y si eso le sumas al sedentarismo, que ya los niños ya no salen a la calle o al patio a jugar, están metidos en la tele o en sus tabletas y los juegos electrónicos, pues eso también complica, ¿no? Todo eso influye mucho y son otros factores que hay que considerar, pero finalmente yo lo veo como ventanas de oportunidades, es decir, esto es importante comentarlo a la familia. Y si bien es cierto, pues el niño es el que tiene obesidad, esto es muy frecuente que los padres también tengan obesidad, es decir, el 80 o 90% de los casos de los niños obesos, los padres son obesos o incluso ya tienen diabetes. ¿Es hereditario? ¿Es una regla de que si el papá o el abuelo tuvo diabetes, el niño lo va a tener? En realidad, sí hay cierto factor genético que hay que considerar, pero esto habla mucho del tipo de alimentación que hay en casa y el tipo de vida que llevan en casa. Entonces, la cuestión de que si el primer familiar, es decir, los padres o los abuelos, tienen diabetes o otras enfermedades crónicas, sí conlleva un factor de riesgo, porque finalmente puede haber una implicación genética, pero no es el único, ¿no? Finalmente, también coincide este tipo de alimentación y de vida sedentaria. ¿Cuál es la sintomatología, doctora? Porque pudiera variar entre una persona y otra, pero ¿cuál es lo general que un niño puede presentar en caso de algún índice mínimo de diabetes? Sí, generalmente estos pacientes tienen mucha sed, orinan mucho, incluso pueden orinar en la noche y tener accidentes, mojar la cama o van mucho al baño durante todo el día. Obviamente, cuando ves que tienen una ganancia de peso muy importante, hoy incluso en algunos pacientes también disminuyen muy rápido de peso, pueden tener infecciones muy frecuentes o fiebre muy frecuente, ¿no? En realidad, cuando hay estos síntomas, es evidente que hay que sospechar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, o tipo 1, en realidad. Pero antes de esto, cuando los pacientes son obesos, generalmente pueden ser asintomáticos. Sin embargo, sí es importante desde ese momento evaluar con estudios de laboratorio para detectar si hay alteraciones o no en el metabolismo de glucosa. Es lo que en JM Research llegan a realizar, ¿no? Exacto. En estos estudios clínicos, porque como bien dices, esta enfermedad podría no manifestar nada en la salud hasta que no se le revisa de manera puntual, ¿no? Sí, y lo más importante es poder prevenir si ya hay alteraciones antes de que se establezca como tal la diabetes tipo 2, ¿no? En realidad, esto se puede llevar a cabo por estudios de laboratorio, se tienen que realizar en ayuno, en JM Research los tenemos, y evaluar qué riesgo hay en este paciente de progresar o incluso si ya tiene alguna alteración, que es importante ya iniciar tratamiento y detectar la forma oportuna. Bueno, aprovecho para decirles que JM Research está en Avenida Tepanzolco, número 217, aquí en Cuernavaca, y pueden conocer toda la serie de servicios que tienen para los interesados, porque no tan solo ahorita están en el tema de la diabetes, hay otros más, y hemos platicado con ustedes, con sus especialistas o representantes, en la web, en el internet pueden encontrarlos ahí, jmrcarch.org, y aparecerán a quienes nos ven en la televisión ahí en sus pantallas estas direcciones. La doctora Gabriela Gasga está platicando con nosotros, ella es endocrinóloga sobre este tema de la diabetes infantil, ¿en qué consiste el diagnóstico? Ya nos dices, doctora, los síntomas pueden ser variables, pero se parecen, ¿y cómo se diagnostica? ¿Cómo lo diagnostican ahí en JM Research? Sí, se tiene que hacer una medición de glucosa en ayuno, en ayuno generalmente como ocho horas sin una ingesta de energía o alimento como tal, y si estos valores es mayor o igual de 126 miligramos por decilitro de glucosa, con eso podemos hacer ya el diagnóstico de diabetes. Existen otras pruebas en las cuales como haces un reto, por así decirlo, se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa, en donde se mide igual la glucosa en ayuno, y después de una carga de una glucosa que debe de ser estandarizada y medida por laboratorio, dos horas después se toma otra medición de glucosa. Si esta medición es mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, también es otra herramienta, otra medición para que apoye el diagnóstico de diabetes tipo 2. Cotejan todo esto, ¿no? Sí, exacto, y debe de ser un laboratorio confiable, las mediciones muy importantes que sean en ayuno, o incluso si hay síntomas al azar de hiperglucemia, como ya les comentaba, y se hace una medición y es mayor o igual a 200, eso también podría apoyar el diagnóstico de diabetes tipo 2. Es que cuando citas todo eso, doctora, que un niño pueda presentar, más me pone de punta si es lo que traigo. Sí, en realidad es grave. El que un niño pueda presentar esos índices, ¿no? Exacto. De azúcar en la sangre. Vamos a la pausa y regresamos para que nos comente la doctora qué es lo que está precisamente realizando en estos momentos JMRC Arch, para que los niños puedan ser detectados de manera oportuna y pueden ser sometidos a un tratamiento, y qué otras cosas pueden servirle, pueden ser útiles para prevenir esta enfermedad. Regresamos. Continuamos aquí en Voz Es, esta producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Gracias, de verdad, por acompañarnos en la radio, en la televisión, en el internet. Les recuerdo que los diferentes programas que tenemos de lunes a viernes, con los diferentes conductores y conductoras, por supuesto, y los temas, los pueden, si no estuvieron en el día de estreno acompañándonos, los pueden también conocer en el canal de YouTube del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí vamos de manera gradual, almacenando, subiendo todos estos programas, para que los puedan volver a ver. Estamos platicando con la doctora Gabriela Gasga, ella es endocrinóloga, pediatra por la UNAM, investigadora clínica de la empresa JM Research. Decíamos que, pues, hay esta posibilidad de prevenirlo, doctora, de detectar a tiempo la diabetes infantil tipo 2, que es en este caso. Sí. Y, ¿qué es lo que están haciendo ahorita, precisamente, en JM Research al respecto? Sí, estamos haciendo un estudio de proyecto clínico, en donde los pacientes ya diagnosticados con diabetes tipo 2, que están ya en tratamiento con metformina o con insulina, con la edad de 10 a 17 años, se está evaluando otro fármaco para evaluar, finalmente, cuáles son las, el control glucémico que podemos tener con este fármaco, y, obviamente, la seguridad, que es otra de las cosas muy importantes de evaluar, porque, finalmente, hay estudios ya en poblaciones pequeñas, en donde se han evaluado estos otros fármacos, pero es importante, pues, obviamente, hacerlo en mayor población y con mayor tiempo de evaluación para ver este perfil de seguridad. ¿Qué requisitos hay que cumplir? Digo, nos ha citado la edad, ¿no? Exacto, de 10 a 17 años, con diagnóstico de diabetes tipo 2, o, incluso, aquellos que ya tienen estos síntomas, tienen datos de obesidad abdominal, esto es fácilmente visible, en realidad, en los niños, y que tengan ciertos datos de resistencia a la insulina, que es, finalmente, esta mancha que aparece en el cuello, una mancha muy oscura, ya sea en el cuello, en las axilas, son pacientes que son importantes reclutarlos, por así decirlo, para poder evaluar si ya tienen el diagnóstico o no de diabetes o alguna alteración en glucosa. ¿Este estudio clínico tiene algún costo? No. ¿Para quienes son inscritos en el programa, por llamarlo? No, en realidad, todo es gratuito, y estamos ofreciendo también las consultas de forma gratuita, que ahí vamos a, tenemos un equipo en donde trabajamos con endocrinología. Para el diagnóstico. Para el diagnóstico, nutrición y rehabilitación. ¿Todo eso se hace aquí en Cuernavaca, en las instalaciones? Exacto, en Cuernavaca, en la avenida Teopanzolco, número 217, en Colonia Vistermos. Bueno, para los interesados, ahí en las instalaciones de JM Research, repito, avenida Teopanzolco, número 217, y que me imagino que tienen que hacer alguna cita previa o pueden llegar de manera directa. En realidad, ya sea que puedan llegar y en ese momento agendamos la cita, porque finalmente, como te repito, estamos en un equipo y todos estamos evaluando a los pacientes de esa forma. Y, o si no, en los teléfonos o en la dirección electrónica, pueden contactarnos y agendar. Ahora, ¿hay algún riesgo de, por ser un estudio clínico, pregunta, si se somete a mi hijo, ¿no? A que lo revisen, a que prueben todo esto. ¿Ustedes garantizan todo lo que es, además de la seguridad de los infantes, ¿hay un acompañamiento de todos ustedes? Sí, por supuesto, somos un equipo que está trabajando con los pacientes y evaluamos constantemente, incluso con visitas médicas, con citas muy estrechas para evaluar si hay algún efecto secundario, o alguna variación en el control de glucosa. Eso es muy importante comentarlo. Obviamente, también damos capacitación, porque tener diabetes finalmente conlleva un mayor cuidado en tu salud. Es a lo que iba, doctora, porque no porque el niño es el que tiene, yo como padre llevo mi vida normal. Creo en familia tienen que adecuarse a esas condiciones, ¿no? Sí, el éxito del tratamiento es finalmente, y depende de la cuestión de integración familiar. Es decir, si el niño se siente apoyado o motivado para tener todos estos cambios en su estilo de vida, va a alcanzar estas metas de control glucémico. Estoy hablando de hacer la actividad física necesaria para mejorar este control, también la alimentación y que los padres conozcan cuáles son los alimentos mejor, por así decirlo, de mayor aporte nutrimental, que no tenga el mayor aporte de azúcar, ¿de acuerdo? Y también esto es cuestión psicológica en hasta cierto punto, porque finalmente es un duelo que llevan a cabo esta familia y que aquí conlleva muchísimas cuestiones interpersonales, ¿no? Para que puedan tener un éxito en el tratamiento. ¿Estamos hablando de una enfermedad que no es curable? Exacto, que no es curable. ¿Se puede vivir con ella? Sí, se puede vivir con ella. Actualmente hay ciertas cuestiones en tecnología que nos ayudan mucho a que la calidad de vida sea mucho mejor. Pero sí es importante recalcar que no se cura, que es controlable, que hay ciertos fármacos y otras herramientas que utilizamos para que puedan tener mejor control. Pero sobre todo es muy importante enfatizar que es prevenible, ¿no? Y es que te hago esta pregunta, si se puede vivir con la diabetes, porque imagínate, el niño, ¿no? Quiere estar igual que sus hermanos, sus amigos, brincando, saltando y demás, y que la diabetes, otro tipo de enfermedades, pero en este caso es la diabetes, le impida hacer este tipo de dinámicas. Esto no lo limita incluso en hacer ejercicio, alguna actividad, sí va a cuidar muchísimo más su alimentación, que finalmente cualquier otra persona, sabemos que los productos chatarra no son nada saludables, los refrescos, etcétera, ¿no? Y sí es importante decirle que en realidad tener diabetes no significa que tenga cierta diferencia en cuanto a otro niño, ¿no? Que lo haga diferente. Y no es una sentencia tampoco, ¿no? Exacto, se adapta, digámoslo así, ciertas condiciones en alimentación, etcétera, pero, este, si hay un buen control glucémico, se evitan muchísimas complicaciones, que obviamente suceden cuando no haces las cosas bien, cuando el nivel de azúcar siempre está alto, o glucosa, pero coloquialmente sabemos que se llama azúcar, entonces cuando esto está muy alto, no se controla, pues obviamente sí es importante tomar ese riesgo, o conlleva un riesgo de tener complicaciones, y que eso sí va a afectar de manera importante la calidad de vida de este niño. Bueno, pues ahí son recomendaciones y planteamientos de especialistas que nosotros, por supuesto, le transmitimos a través de estos espacios de VozES, y la invitación está hecha, doctora, para quienes deseen participar, llevar a sus niños a este estudio clínico que está haciendo JM Research, están en Avenida Topanzol, con número 217, aquí en Cuernavaca, y puede conocer todos los detalles, números telefónicos y demás, en su página en internet, jmresearch.org, bueno, pues acudan, es gratuita, y ahí le van a responder todas sus dudas, qué tan avanzado es, si hay que hacer algún tipo de adecuación, en los hábitos que se tienen dentro de la familia, y por supuesto, pues para todo esto, me imagino que ustedes más que la esperanza, les dan los elementos para que la vida sea lo más normal posible, en este caso para los niños. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctora. Un placer, muchas gracias por la invitación. La doctora Gabriela Gasga Rosales, endocrinóloga de JM Research, en esto que es la diabetes infantil tipo 2, no, de verdad, no le resta importancia, porque creo que nadie está exento, y sobre todo los niños, de enfrentar este tipo de padecimiento. Quédese con la programación, tanto en radio como en televisión, de estas señales, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y la próxima semana tenemos otra cita. Cuídese mucho, y hasta la próxima. ¡Gracias!